¡Suscríbete al canal! Porque en cada momento hay que disfrutarlo Porque yo me vine para divertir Con lo nuevo de Jair ¡El Jair y sus amigos! Llega el viernes y comienza el fin de semana Es una vaina bacana la que se está por venir Yo en mi cama, mirando que no me llaman Me asomo por la ventana y mis amigos están ¡Suscríbete al canal! Y este es el pase que le gusta Al gran tacto sarmiento Y a nuestra querida Adrián por votar Llega el viernes y comienza el fin de semana Es una vaina bacana la que se está por venir Yo en mi cama mirando que no me llaman Me soco por la ventana y mis amigos están ahí Un fin de semana lleno de emoción Como este, con ley seca, toque de queda Pero en casa compartiendo con mi familia y con mis amigos Y con la hembra Un fin de semana lleno de emoción Y se me prenden estas ganas de beber Un aguardiente, un trago en whisky O uno de ron Y lo más importante es que no falte en la humanidad nunca Que no le pase a ningún hombre en la humanidad Acompañado con una buena mujer Y mañana no se que pueda pasar Porque yo vivo es el presente Te doy las gracias a Dios De poder cantar el oyente Llega el viernes y comienza el fin de semana Es una vaina bacana la que se está por venir Yo en mi cama mirando que no me llaman Me soco por la ventana y mis amigos están ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay!